La soñó, la buscó y tras varios intentos, Adabel Guerrero, 39, y Martín Lamela, 43, sellaron su gran amor con la llegada de Lola. A pocos días de que se cumpla el primer mes de vida de la pequeña, la flamante mamá compartió uno de los momentos más especiales que quedará fijado en su memoria para siempre. Ahí va. Uno de los recuerdos más importantes de toda mi vida, y no estaba haciendo trampa, es que no me dio tiempo a salir del baño. Pensé que tardaba tres minutos, y el resultado fue instantáneo. Esto fue el 7 de agosto de 2017, el día que, me enteré que iba a ser mamá, escribió Adabel en Instagram. Junto a sus conmovedoras palabras, Adabel subió un video que superó las 380.000 reproducciones en la que se la ve filmando el instante en el que esperaba el resultado de la prueba de embarazo. Sin embargo, las dos rayitas llegaron antes de lo espero, y su rostro de felicidad habló por sí solo. ¡Gracias! ¡Gracias!